Música Reflejar mediante una serie de capítulos, de entrevistas, cómo han vivido la situación de pandemia durante tantos meses. Yo quiero agradecerles a ellos, a la Junta de Participación, a todos los mayores de nuestra ciudad, a las técnicas del área de mayores, a la Concejalía también de Servicios Sociales, la extraordinaria labor, porque los mayores han sido un ejemplo durante toda la pandemia. Y esta serie hago un llamamiento a todos los vecinos y vecinas para que la puedan visualizar, porque han vivido momentos verdaderamente difíciles. Así que muchas gracias y espero que pronto las dependencias del área de mayores puedan estar otra vez con mucha vida y con mucha alegría, que es lo que han tenido siempre en nuestra ciudad. Y la última se puede ver en la página web del Ayuntamiento, ¿no? A través de la página web del Ayuntamiento, a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento, se va a ir cargando esta serie de entrevistas en las próximas semanas. Invito, de verdad, merece la pena a todos los vecinos y vecinas a que la vean. Música Música